Si ya me dice la pavita, compadito, rancherita bonita Para que le vayan a cantosito de cerveza Pura sangre enterada de chile carnal, compadito, ahí me dice ¿Quién es la pavita? Yo quisiera estar en un carril de flores Para vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un carril de flores Para vivir contigo y darte mis amores Una pava lloraba, lloraba en ocho y día Porque quería el pavito y el pavo no la quería Yo quisiera ser un pavo helado Para vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser un pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Pava, pavita hermosa Pava de mil colores Quisiera que tú fueras la dueña de mis amores Y el chile bonita De las rancheritas bonitas De pura sangre enterada, plebes Tú me quieres, yo te quiero, ya eres mea Ven, pavita hermosa, mira qué alegrea Tú me quieres, yo te quiero, ya eres mea Ven, pavita hermosa, mira qué alegrea De la pava se el pavo, del paso a los pavitos Y ahora los dos gotitos, me cantan a sus pejitos ¡La pavita, compadito!